Hola, muy buenas. Mi nombre es Liliana Rey y te doy la bienvenida a un canal donde despertamos al genio que llevas dentro. Hoy comenzamos con el día 3 de la meditación del portal 8.8. Así que, como viene siendo nuestra costumbre estos días, te pido que cierres los ojos, que te pongas en un lugar cómodo o cómoda y que comiences a relajarte. 1. Comienza a bajar tus barreras. Comienza a bajar las barreras desde los pies, desde las piernas, desde la pelvis, desde el vientre, desde el pecho. 2. Continúa bajándolas desde tus brazos, desde tus manos, tu garganta, tu rostro, tu cabeza. 3. Si en algún momento sientes que no sabes cómo bajar tus barreras o sientes que en las dos meditaciones anteriores no fuiste capaz o algo parecido, no te preocupes porque ya lo estás haciendo. 4. Lo que pasa es que en este momento no conocemos esa sensación y puede haber esa pequeña confusión en ti, pero no te preocupes porque lo estás haciendo muy bien y pronto verás como todo esto es lo mejor para tu alma. 5. Meditar es conectarte con tu interior y conectarte con algo alucinante que es tu amor por ti, tu amor por lo que viniste a hacer aquí, tu amor por tu vida, tu amor por todo lo que te rodea, tu amor por todo lo que haces, tu amor por todo lo que eres. 6. Cuando hablamos de amor por nosotros a veces en algún momento a mi por lo menos se me olvidó amarme, se me olvidó que si yo estaba bien era lo principal porque fuera iba a transmitir lo mismo que dentro. 7. Cuando reaccionamos en nuestra vida sigue bajando las barreras, comienza a respirar también, comienza a hacer respiraciones profundas desde la nariz, llena bien los pulmones y sácalo por tu boca, disfruta este momento. 8. Como decía, cuando reaccionamos a algo es porque no estamos siendo conscientes de nuestro verdadero ser, de nuestro verdadero poder. 9. Entonces cuando reaccionamos lo sacamos de nosotros y culpamos fuera de alguna manera. 10. Te voy a poner un ejemplo que vas a comprender perfectamente. 10. Entonces está la estufa de tu casa súper ardiendo y tú sin querer pues tocas con tu mano, tocas con tu mano y te quemas. 11. Entonces está la forma lógica de actuar bajo seres de luz que somos, bajo esa prolongación del universo y hacerle una pregunta lógica sería ¿para qué me ha ocurrido esto? 11. O sea, ¿para qué he provocado yo esto? ¿Qué señal me estás enviando en este momento que tengo que observarlo desde aquí? 11. Una reacción sería ¡Uy, esta estufa que me quemó no sé qué, no sé cuánto! 12. O sea, sacarlo de nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de ejemplos en tu vida que es posible que hagamos esto algunas veces? 12. Pues aquí están estas preguntas lógicas, estas preguntas que nos abren las posibilidades, estas preguntas que nos ayudan a descubrir toda nuestra energía, estas preguntas que si lo haces repetidamente obtienes respuestas auténticamente maravillosas, 12. Respuestas que están ahí para ti, respuestas que en algún momento tapamos, pero ahora es el momento de que las recibas. 13. Así que comencemos a hacer estas preguntas a nuestra alma. 14. Si estás pasando un momento económico apretado, pues pregúntate ¿para qué estoy viviendo esto? 15. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué tengo que descubrir de todo esto? 15. ¿Qué aprendizaje escondido hay en esta situación para mí? 16. Que ahora mismo con el enfado o con el distanciamiento de mí o con la separación de mí no puedo verlo con claridad. 16. Por favor, ayudadme a verlo con claridad. 17. Háblale a tu ser interior. Háblale a tu, a ese ser que está justo en el centro de ti. 17. Y también puedes pedirle ayuda al arcángel Samuel. 18. Él se encarga de mostrarnos ese amor por nosotros, de sanar a nuestro niño interior y de contribuir con nosotros para que vivamos la vida que vinimos a vivir aquí. 18. Esto me hace ver que aparece una nueva palabra que es responsabilidad. 18. Responsabilidad de nosotros, responsabilidad de un conocimiento que hasta ahora no teníamos demasiado acceso a él, pero ahora muchas personas estamos recibiendo mensajes, muchas personas estamos recibiendo información nueva, muchas personas estamos recibiendo información de amor. 19. De amor y muchas personas estamos comenzando estos caminos o continuando estos caminos y todos somos bienvenidos, porque todos, todos, absolutamente todos somos llamados. 20. Así que solo tenemos que elegirnos nosotros. 20. Elígete tú. Sé permisiva o permisivo contigo. 21. Después de todo, después de todo, aquí estamos recordando, no tenemos que hacerlo todo perfecto, no tenemos que ser perfectos, no tenemos que actuar de una forma u otra para agradar o no agradar, simplemente es más fácil. 21. Debemos seguir, debemos seguir nuestra energía, debemos seguir nuestro saber interno, debemos seguir nuestra intuición y meditando recordamos esa conexión con nosotros. 22. Así que ahora, date las gracias por estar aquí, date las gracias por concederte estos minutos, date las gracias por ser esa persona tan maravillosa que eres. 22. Y ahora por favor, continúa bajando tus barreras, continúa bajándolas más y respirando. 23. Respirar nos trae a ese instante de paz, a ese instante santo, donde el amor crea una energía a tu alrededor. 24. Y te llegan mensaje, te llegan visiones, te llegan respuestas, te llegan respuestas, te llega toda tu sabiduría. 24. Tú eres una persona sabia, así que recuérdalo, baby. 25. Sigue bajando tus barreras, por favor. 25. Sigue bajándolas y siente cómo bajan, siente cómo se van deshaciendo. 25. Ahora quiero que te centres en tu chakra corazón. 26. Ahí, en tu chakra corazón, justo hay una puerta imaginaria. 26. Una puerta imaginaria que vas a abrir justo ahora. 27. Y lo que vas a ver al otro lado es un campo inmenso, con millones de flores, con unos colores super vivos. 27. Un lugar, tu lugar, tu lugar sagrado, tu lugar para retirarte contigo, tu lugar para el descanso del guerrero. 27. Ahora quiero que juegues, que saltes por las flores, que te diviertas. 28. Justo detrás de ti, justo detrás de ti, si miras ahora, está tu niña o tu niña interior. 29. Sí, puedes abrazaros, podéis abrazaros, disfruta unos instantes de ella o de él, abrazaros, recordaros, deciros que estáis aquí, quizá os echasteis de menos hasta ahora, no importa, ya estáis juntas de nuevo. 29. Continúa abrazándola y sintiendo cómo te transmite toda su sabiduría. 30. Y aquí aparece de nuevo esa palabra, responsabilidad. 31. Juntas o juntos, vamos a transpasar, a transmutar todas esas energías que nos separaron de nosotros, para reunirnos de nuevo con nosotros. 31. Y para estar en sintonía contigo. 31. Continúa con tu niña interior, continúa hablando con ella, mantén esa conversación que tanto te apetece. 32. Si es una conversación en la que hay tristeza, pues escucharos, porque tenéis mucho que deciros. 32. Si es una conversación en la que hay alegría, pues disfrutadlo y haceros preguntas para llegar a esa madurez y para ser responsable de nuestras vidas, para ser responsable de tu vida. 32. Ahora, en este instante, estamos aprendiendo, estamos recordando, estamos sabiendo quiénes somos. 33. Así que ten paciencia contigo, ten paciencia con tu sanación, ten paciencia, porque ahí está toda tu grandeza, justamente dentro de ti. 34. Te dejo unos instantes con tu niña y vuelvo para despedirme. 35. Disfrútalo. 36. Disfrútalo. 37. Disfrútalo. 38. Disfrútalo. 40. Disfrútalo. 40. Disfrútalo. 40. Disfrútalo. 50. Disfrútalo. Pues ahora, después de esa maravillosa conversación, quiero invitarte a que hagas tres respiraciones más y que sientas como bajan tus barreras. Y ahora, sientas como esa conversación te llenó de alegría, te llenó de respuestas, te llenó de esa energía que tanto estabas deseando. Bien, ahora date un abrazo, date las gracias por regalarte estos instantes y yo quiero decirte que te amo mucho y que mañana nos vemos en la meditación número 4 de El Portal 8.8. Mi nombre es Liliana Rey y aquí, en este canal, despertamos al genio que llevas dentro. Hasta mañana. Bye.